Hey Braster Hey Fargasson Buena nueva carrerita del topete 46 Que es un ratacour Para Braster Nuevo parkour para Homer Donut y Maestro Astilla El rey de las alcantarillas Combat y muchos juguetes Espero que os guste, si queréis más decirlo Ratatopos, ratapanos, ratamotos Ratamotos En el fondo quiero y no he puesto Mucho troll, vale El topete El topete, tu Es el que nos despierta todas las mañanas Con los topazos, con la cabeza en la pared Es verdad, Blaster Ese es, el topete Fargan Tengo sueño, tío Nos vemos en el infierno, tío Por favor, pero bueno Pero esto que es Pues del topete, que va a ser No, pero es que hay que hacer quiebros, tío Ven tú delante, que yo me muero No me topes, Braster No me topes Pues nada, voy yo delante, hijo Joder, la primera en la frente, Braster Toma El primer salto, eh Primer salto que hago Que asco de vida, tío Vale, los quiebres, Fargan, los quiebres, tío Tío, no me jodas Ya empezamos O sea, ni un punto, tío Para ir juntos, tío Mira, yo te espero aquí Vale, tío Venga, corre Echate para adelante Pero que vengas conmigo, tío Que... Me he caído Entramos los dos en la finura Me he caído, tío Qué pena Braster, no Tenemos que empezar juntos, tío Me voy Y se saca el paracaídas Rata Braster, no podemos empezar así Adiós, Fargan Inútil No podemos empezar así, Braster Porque tenemos que ser buenos compañeros Oh, qué rata topo Ja, ja Ja, ja Me he caído Braster, tío Braster Me he caído Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Rata topo ¿Nos podemos pasar un punto o qué? Sí, sí, vamos a pasarnos el punto este Y me mata, tío O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, tío? Ja, ja Rata topo Popo 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 Vamos juntos, Braster Sí, te estoy esperando ¿Entramos los dos? Venga, vamos a intentar ir No entramos los dos No entramos los dos Entramos, Braster Entramos, Braster Gordo Y tu cabeza también He calculado el diámetro y la hipotenusa y entramos, ¿eh? Sí, sí Estos quiebros, Braster, deberían ser ilegales para topete, ¿eh? Topete El que quería ser Torete, pero se queda en topo Ja, ja, ja Vamos, Fargan, tío ¡No! Te caiste, we Que asco me dan las finuras Y yo lo tengo Pinche culiao Y ahora verás Braster, te podría haber tirado ¿Te acuerdas la primera vez que me has hiteado? No, eso está olvidado No dice la rata Año nuevo o vida nueva Hay que tener buen corazón No Braster, no rata tu pez porque esto es complicado Que asco topete A ver si te pillo en el aire y te cazo Como un búho que eres Está prohibido cazar búhos Si me cazas Si te cazo que Cárcel Cazar búhos están protegidos Mira, me da un asco Esto de verdad topete Fargan, pero esto es fácil, tío Que me da asco Fargan, esto es muy fácil, tío Parece mentira que seas parkurero como yo Me das vergüenza Tú sí que das vergüenza, hijo Con esa cara Estate quieto ¡Ahí va! ¡Ilegal! Lo sabía Vamos Fargan ¡Cárcel! ¡Otra vez! Adiós Fargan Se me va la rueda Braster Me pesan los testículos, tío Un montón Porque cada vez se me están hinchando más Y por eso Adiós Fargan Es por la nieve Braster Ya, ya Sí El caso es que quiero ¡Eeeh! ¡Cárcel! ¡Eeeh! ¡Eeeh! Y le... Y cárcel Vale, este de aquí Me tira para abajo, tío Porque ¡Uuuuuh! Estate quieto Que me están poniendo nervioso Lleva cuidado con la segunda No, esto es trampa, tío Esto es trampa Con esa, lleva cuidado Lleva cuidado con esa ¡GOTE! Que lo he quemado ¿El que hay que hacer ahora? Dale, dale Dale, caña Dale, caña ¡Que no llega! ¡Uy! He llegado por los pelos De un búho Braster Que no tienen Vamos, por aquí Por aquí, Fargan Sube, tío Fargan, por aquí Vale, ya estás conmigo ¡Qué bien! Tan difícil era Tan difícil era, Fargan No Que no te metas a ir ¡No! ¡No! Podrás correr Pero no podrás esconderte ¡Ostras, la que me he pegado ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto, Braster? Quita tu cadáver Quita tu cadáver Que me pisa ¡Ostras, que tengo que perrar! ¡Ay, Dios! ¿Esto qué es, tú? ¡Una liada! ¡Oh, lo tengo! ¿Cómo que lo tienes, Braster? ¡Que lo tengo! ¡Te prometo que lo tengo! Yo no sabía ni lo que había que hacer Y lo tiene Nada, no tenía ni idea Yo te digo Todo recto ¿Vale? ¿Pero esto qué es? Voy a hacer como Braster ¿Cómo? Lo voy a hacer todo el tirón Buena Pues ya está Lo tiene ¡Purísima! Mira, ha visto esta bub Pero esto lo tenemos que haber pasado andando, Braster Claro, tío Mira ¡Oh, Dios! Es andando, sí Tu mamá lo sé que lo va a pasar andando Braster, eso no lo digas, ¿eh? ¡Ah! Mira aquí, rata Me voy, Braster No quiero saber nada De tu desdicha ¡Vargan! Es por detrás Mentir Pero claro Pero puedes volver por aquí ¡Ay! ¡Ja! ¿Pero qué piensas? ¿Que me puedes engañar? ¡No, que me he caído! ¡Menudo lío te he hecho! Me has hecho el lío, ¿eh? ¿Verdad? Se nota que eres buena rata, ¿eh? Sí, tío La alcantarilla Sí, claro Se nota que te criaste ahí en las alcantarillas, ¿eh? Y tienes la astucia de las ratas Tienes que poner unas minitas, tío ¡No! Esperante, no para las minitas ¡Ostras! ¡Argan! ¡Pero he cogido el punto que he caído de un picao! ¡Como buen búho! Pues sí, porque los búhos cazan así ¿No has piso cazar a los búhos? ¡Cuidado! ¡No es por aquí, no! Pero que es por aquí Hay que volar Sí, sí, claro Hay que volar aquí ¡Ostras! ¡Me ha hecho polvo, tú! ¿Lo tengo? ¿Estás bien? Me ha hecho magnesio, tú El fargan He intentado volar con un ala Pero no he podido volar con un ala ¡Llega, yega, yega! ¡Llega! ¡Llega! ¡Eres boca seca, man! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ostras! No he cogido el punto, tío ¿Qué pasa? ¡Boca seca, man! ¡Señor ojete sucio, tú! ¿Dónde has sacado eso, tío? ¿No sabes quién es Boca seca, man? No Tío ¿Boca seca, man? El superhéroe ¡Claro! ¡De toda la vida, ¿sabes? Como Batman Como Iron Man ¿Lo hacía el resto de Sevilla? No, no, no lo he visto ¡Adiós, Fargan! ¡Qué asco! ¡Venga, vamos! Esto es fácil, tío Lo tienes que ir con cuidado ¡Oh! ¡Ebrass! Sabías que iba a pasar ¡No! Sabías que iba a pasar ¿Cuánto has dado, Brass? Te dijo de lo rata que eres Sí No sé de comerte tantas Me fue el ansia Me fue el ansia por matarte Vamos, tío Me fue el ansia, Brass Que te estoy esperando, tío Vamos ¡Salta! Vuela, eh Vale, ya, ya, ya No me voy a poner tanto He volado, he volado ¡Hola! ¡Fargan, Fargan! ¡No la líes! ¡No la líes! Vamos a hacer lo chulo ¡Hola! Mira todo lo que hay aquí Vamos a hacer lo chulo No la líes ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué nos ha puesto aquí! A ver, no sé por dónde empezar No, yo tampoco, tío A ver Por aquí Primero cae tirando esto Vale, ponte debajo Que te lo pongo de... Vas a parecer un torito ¡Fargan! Un poquito más para izquierda Ahí, perfecto Mierda Vaya mierda Vale, te tiro otro Ponte tú Que yo calculo perfectamente La longitud Ahí ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi, tío! ¡Casi se te queda, eh! ¡Casi se me queda! A ver Queda otro Y quedan estos Vale, ahí ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí, perfecto! ¡Hostias! ¡Han caído del revés! No me lo puedo creer Han caído del revés, tío ¿Yo qué puedo hacer ahí? Si han caído del revés Boca seca más ¡Hostia! ¿Puedes darme un tobillo? ¿Puedes darme un tobillo aquí? A ver A ver ¡Ay, que sí! ¿Pero cómo? Tío, de verdad El juego este Tú me veías en tu derecha, ¿verdad? Sí Pues yo estaba en tu izquierda Pues yo te veía muerto, Braster Si es que se buguea la moto, Braster Si es que está bugueadísimo Ya, claro ¡Bugueame otra vez! Esa casi me da, eh, Braster ¡Bugueame otra vez! ¡Vuela! ¡Vuela como buen bu... Allí a la... ¡Oh, Dios! Hay que volar allá ¡El ojete de Braster! Hay que llegar al ojete, Braster ¿Pero si ese ojete es doble? ¿Cómo va a ser un ojete? Pues el tuyo Arriba, abajo En medio Yo voy arriba ¡Joder, Braster! Si nos llevo pasado el punto, hijo ¡Joder! ¡Qué verdad! ¿Dónde es, tío? Vuelvo volando, Braster Vuelvo volando ¿Dónde es, tío? Braster, ¿me ves con cara de saber dónde es? ¡Si no veo nada con la niebla! ¡Es que la nieve me, 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 me... ¡Oh! ¡Mierda! No veía nada ¡Ah, vale! ¡Ya lo veo! ¡Madre mía! ¿Dónde es? En el... ¡Oh, Dios! ¡Madre de Dios! En el helipuerto En el embarcadero Vale, vale, vale ¡Jajaja! En tu vida me cago ¡Jajaja! ¿Qué divertido es este? Y se pone ahí a dar palos, tío Al aire ¡Ataque y un pasque! Sabía que tendría que pasar por ahí Claro que sí, champion Vale, lo he visto ¡El búho al ataque! No me lo puedo creer Yo me he ido... ¡Yo me he ido! ¡YUSSA! 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 Vale, yo lo tengo, eh ¿Qué significa YUSSA, Braster? Para los suscriptores que no entienden Es como una mezcla entre rabia y odio ¡YUSSA! ¡YUSSA! ¿No? ¿Es? Sí ¡YUSSA! ¡YUSSA! Como... Como Chayanne cuando dice ¡YESSA! ¡YESSA! ¡YUSSA! ¿Te acuerdas de Chayanne? Tú eras muy seguidor de Chayanne Me acuerdas de Chayanne Me gustaba su ritmo... ¡Sabroso! ¡Ritmo racatanga! ¡Ja ja ja! ¡Oh, DIOS! ¡Una de sus mejores camas! ¡Bueno! ¡Pero que rebotadas! ¡Fargan! Los he pillado ¡Pero que sigo balando, eh! Que no te pienses que no me muestro Ya, ya, sí he visto que lo has pillado Bueno, la canción que más me gustaba de Chayanne Era la de ACFG, ¿no? ¡Claro! Ah, pero es que te has pillado dos puntos, tú Dos puntos, Braster, así soy yo Me he saltado uno ahora Antes me he pillado y me he saltado Hay que volar ahora, eh En el medio del mar Como la sirenita Pero que no vuela, esto no vuela Vuela, Braster No vuela, no vuela Como buen búho, Braster, yo puedo darte clases de volar Que no vuela, Fargan, que no vuela Venga, a ver, vuela Eh, bueno, ¿dónde me he ido? Vuela, vuela, Fargan, vuela Vuelame esa Vuelame esa ¿Y qué hay que hacer si no se puede volar? Ir por la orilla del mar Que ranta Que no se puede volar, tío Ranta Y vi que estábamos sola Y vi que te habías dormido Y vi que crecian amapolas Amapolas, la que tengo aquí en el ojete Y tú ¡Azmo, Fargan! ¿Tienes amapolas en el ojete? Pues me al médico, Braster Sí, tío Pues eso no es muy normal, eh Pero es por la flor que tengo en el culo Tener amapolas en el ojete no es normal Si no, pregúntaselo a tu dentista Dicta Te voy a dar ¡Oh, Dios! ¡Yo lo tengo! ¡Y yo! Yo también, Braster ¿Qué te dice? Pues no sé, he rebotado varias veces Tú Que mi moto se ha quedado allí Fargan Que lo tiene de verdad Que lo tengo, que lo tengo Que lo he rebotado Que he rebotado allí Juego tú Juego tú Juego tú Juego tú Eh, pero no me maté así ¡Cuatro, dos! Pensaba que tenía la otra pistola Lo voy a tirar por lo que pueda pasar Sí, sí Tírate, tírate Y me mata de una, tío Pero, ¿cómo puede ser? Es que flipo Es que flipo, tío De verdad No sé, con mis músculos Es por el gimnasio, Braster Ir al gimnasio tiene sus recompensas Y es que puedo matarte un golpe en GTA ¿Qué te parece? Me parece que te calles ya la boca, hijo Pero dímelo como la voz de Coscuyuela Porque me mola más Cárate la boquita Cárate esa boquita Cárate esa boquita A ella le gusta el rosé ¿El rosé? Pero, ¿qué dice? ¡No! Que ella no bebe agua Ella bebe moesando ¿Qué dices? ¿Tienes Coscuyuela, tío? ¿Pero qué dices, tío? Estoy pensando que si en vez de Coscuyuela Se hubiera llamado Coscillitas Creo que hubiera tenido más sexo Seguro Brastercito Vas a morir Lo tengo Lo tengo Lo tengo Que por culo de punto Hijo Oye, ahora que lo estoy pensando Que se me ha venido una canción en la cabeza Dime En Jalisco La conga La conga es algo típico de Jalisco Te la debía ¡Qué ilegal! ¡Qué ilegal! Y te he matado el punto ¡Qué ilegal! Esto es así, Fargan, tío Mira ¿Has visto? Porque hay una canción Que es la conga La conga de Jalisco Va y viene No me se me hace más Pero La conga de Jalisco Braster Es de Jalisco Es la cuestión Son preguntas existenciales De la vida Para todo lo que sea ¿Por qué cuando tienes miedo Te pone a decir esta tontería? No te voy a matar Tranquilo ¿Pero que voy a tener yo miedo? ¿Verdad, este? Tienes miedo ¿Que voy a tener yo miedo? El miedo es para los cobardes como tú Yo soy madre El chocarme y caerme Si te caes te mato ¡No! Sí Te debo dos muertes Las prefieres así O las prefieres En otro momento Las prefiero nunca Si puede ser ¿Qué te parece? No Braster Yo podría haberte matado también ¡Eh! ¿Te has caído? Voy a reiniciar antes de hacerlo Ahora siempre ¿Cómo que vas a reiniciar Antes de hacerlo? ¿No? ¡Se rata! Lo voy a reiniciar Antes de hacerlo Si lo hago Paro el reinicio Lo tengo controlado Lo tengo controlado ¿Sabes que si le das el triángulo Y para el reinicio Te bajas de la moto, ¿no? ¡No! 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 La conga Braster que te estés quieto Y deja de matarme ¿Eh? Te debo otra muerte Pues esa se queda ahí Pendiente No Te debo otra muerte ¿Tú quieres estar empatado? Deja de matar No, no quiero estar empatado 6-5 6-5 Estás de quieto Te mato desde aquí ¿Eh? Braster Vete de ahí Fargan Quieto Fargan quieto No me pueden matar Estoy bien invisible No me pueden matar Estoy bien invisible Eso es Pues vete a tomar por culo Estate quieto Estate quieto Que sí, que sí, que sí Venga, ya está Estoy quieto Lo tengo ¡Eh! Me han matado teniéndolo Lo tenía Vale, pues te voy a matar Yo ahora No Ya vamos a empate No ¡No! ¡No! 7-6 Bueno, te debo una muerte Fargan Bueno, no me de nada Tío ¡Eh! Claro, tío Y me da Es que no me lo creo, tío ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ya te pillaré ¡No! ¡No! Vas a morir A tener un sufrimiento ¡Que no! Estás quieto ya Vamos a hacerlo Vas a morir A tener un sufrimiento Me das un asco Entre asco Y rabia ¡Que no reinices! ¡Que no reinices! ¡Que no reinices! Que tú te levantas Más pronto Venga, vamos Venga ¡No! ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Paz! 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 ¡Quieto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me vas a matar! ¡Me vas a matar mis huevos! ¡Que tú no me vas a matar más! ¡Te voy a matar y lo sabes! ¡Que tú no me vas a matar! ¡Que te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Que llevamos una muerte por delante! ¡No! ¡No llevo una muerte por delante! ¡La llevas! ¡No! ¡Es verdad! ¡La llevaba! ¡La llevaba! ¡La llevaba! ¡Has visto! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estamos en empate! ¿Vale? ¡Estamos en paz! ¡Estamos en paz! ¡Venga, vente! ¡Estamos en paz! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Que tenías razón! ¡Que tenías razón! ¡Lo hacemos andando! ¡Hombre! ¡Eh! ¡Vargan! ¡No, no! ¡Andando! ¡Andando! ¡Hostia! ¡Ya puedes correr! ¡No! ¡Ya paro! ¡Ya paro! ¡Fargancito! ¡Fargan! ¡Paro, paro, paro! ¡Ya paro! ¡Ya paro! ¡Ja, ja, ja! ¡Más rápido que... ¡Ja, ja! ¡Eres más guarra que los potitos! ¡Pim, pam! ¡Trucu, trucu! ¡Miradme su vida! ¡Pero cómo! ¡Trucu, trucu! ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo! ¡Todas las motos que hay! ¡Deja tu moto! ¡Vamos a hacerlo andando! ¡Vamos a hacerlo andando! ¡Deja tu moto! ¡Me cago en la mierda! ¡Táate quieto! ¡Ya estoy quieto! ¡Mira todo lo que tienes! ¡Venga! ¡Vamos a ponernos en una en cada esquina! ¡Y reventamos las motos! ¡Venga, va! ¡Pero la reviento yo! ¡Que tú eres muy ratón! ¡Venga! ¡Eh! ¿Te has fijado que... ...lanza... ...misiles este? ¡Venga! ¡Vente! ¡Ponte en una esquina! ¡Yo elijo esta! ¡Lo exploto yo! ¡Que no me fío de ti! ¡Venga! ¡Explótalo tú! ¡Pero ponte en una esquina! ¡Yo en esta! ¡Que coño! ¿Que haces, Francis? ¡La moto, tío! ¡Que me he tropezado con el dedo! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Pues yo me elijo esta! ¡Gilipollas! ¡10, 8! ¡Te debo dos muertes! ¡10, 8! ¡Bueno! ¡No pienses en las muertes, tío! ¡Piensa en la diversión! ¡Vale! ¡Ah! ¡Que no me dispare! ¡Que no te he disparado! ¡Venga, vamos! ¡Vente! ¡Que voy, que voy! ¡Pero voy a dejar la moto! ¡Que te estoy esperando! ¡Hemos empezado que te debía dos muertes! ¡Y hemos terminado que te debo dos muertes! ¡Sí! ¡Venga, tira! ¡Pero que haces anormal! ¡Quita, anda! ¡Que me das asco! ¡Vamos, Vargan! ¡Pero que te estés quieto! ¡Que te esperes! ¡Pero lo tengo, eh! ¡Lo he cogido con el pico! ¿En serio? ¡Con este piquito de... ¡Dio! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Lo tengo! ¡Reinicio! ¡Reinicio! ¡Dios mío, Vargan! ¡Te debería venir! ¡Te debería venir! ¡Desde que has dicho reinicio! ¡Te debería venir! ¡Date quieto! ¡No me mates, eh! ¡Que voy a saltar esto legal! ¡Uh! ¡Te doy una muerte, eh! ¡Sí! ¡Te sigo debiendo dos! ¡Te doy una muerte, eh! ¡Te da rata! ¡Ya, bueno, tu vida! ¡El sofá de la abuela se sube así! ¡Ya, que me te doy! ¡Se de nuevo, eh! ¡El sofá de la abuela! ¡Otra vez! Bueno, ya está ¡Nueve, doce! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Uy, que te cazo al vuelo! ¡No me puedes cazar porque está invisible, rata topo! ¡Diez otra vez! ¡Pero es que me mata de una, tío! ¡Yo no lo entiendo! ¡Parece, ¿de qué? ¿Qué quieres que haga así? ¡Estoy fuerte, tío! ¡Estoy fuerte, tío! ¡En el gimnasio! ¡Te mato de una! ¡Adiós, Fargan! ¡Estoy fuerte! ¡¿Qué quieres que haga? ¡Que te calles de una vez, hijo! ¡Que me produces náuseas! ¡Y tú a mí, tío! ¡Que me tengo que tomar! ¡Pero bueno, ¿y esta mierda qué pasa? ¡Yo la he pasado antes! ¡Pero me han matado! ¡Ole es una rata! ¡Que te calles, coño! ¡Pinicio! ¡A ver, quita todas las motos estas de aquí! ¡Cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡La he quitado, eh! ¡Te has puesto en medio! ¡Eso no cuenta como muerte! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que la voy a quitar! ¡Qué rata topo! ¡Quítala! ¡Lo tengo! ¡Fargan, ¿cómo se hace esto, tío? ¡Esto es andando! ¡Fargan! ¡Lo he hecho una vez, pero me han matado! ¡Porque eres un ratatopo! ¡Pero qué haces! ¡Al final te mato! ¡Qué hace esto! ¡Está bugueado! ¡Fargan! ¡Que me voy! ¡Ya está! ¡Andando y ya está, Braster! ¡Sí! ¡Lo he pasado una vez, pero me han matado! ¡Joder! 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 ¡Estoy hasta los mismísimos huevos ya, Fargan! ¡Venga, ven andando, ven andando! ¡Venga, voy andando! Esto está hecho para ir andando, Braster, está claro, sí, se ve ¡Hostia! ¡Ay! La que me he pegado ¡Ay, Paquito! ¡Adiós! ¡Pero Fargan, ¿esto? ¡Adiós, Fargan! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Oye! ¡Aquí hay dos caminos! Es este, ¿verdad, Estel? Ya lo he probado ¡Sí, vamos! ¡Ya lo he probado! ¿Qué es este? ¿Lo tengo? ¿Y yo? ¡Mira el otro lo que había! ¡Ay, Dios mío! ¡Si no llegase por mí! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Eh, la que me he pegado, Braster ¡Eh! ¿Tú? ¿Pero qué hay que hacer aquí? ¡Correr! ¡Adiós! Escucha, escucha, escucha No, 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 no Hay tres caminos Hay tres caminos ¿Seguro que es ese? Vale, no es ¡Me cago en todo! ¿Y cuál es, entonces? Sí, es si te estoy viendo en el punto Pedazo de ratón ¡Ay, Braster, Braster! Yo soy un ratón de laboratorio Vuelo el queso a... A kilómetros Y ha puesto un queso el tío este aquí Braster ¡Ay! Y ahora hay que hacer los hámster estos Muy bien, eh Está muy currado este parque ¡Muy currado! ¡Muy! Se ha venido arriba, eh Ya te digo que se ha venido arriba Cuando veas esto Cuando veas esto Entenderás que se ha venido arriba Pero... ¿Y ahora qué hay que hacer? No lo sé ¡Ah, no, no, no! No hay que hacer esto ¡Qué gilipollas! ¡Lo tengo! Pues lo tengo ¡Bua! Hace un frío que ni cagando polos, tú Tú te has cagado a muchos polos, ¿eh, Braster? Sí, tío ¿Te acuerdas cuando te metías en el culo Los pirulos tropical de Mico? Los pirulos tropical... ¡Oh! ¿Lo has visto? No, no he visto nada Porque no ha pasado Dios Fargan, pero ¿qué hablas tú De pirulos tropicales Cuando tú te follabas Te follabas focas? Voy a coger el punto Pero... Me hubiera gustado Me hubiera hatearte un poco aquí Pero bueno Adiós Es difícil, ¿eh, Braster? ¡Adiós, lo que estoy viendo! Un nivel de parkour avanzado Puede conseguirlo, pero bueno Fargan, cállate, ratón Solo una persona con un nivel de parkour Extra avanzado Puede conseguir esto Fargan, que te calles, por favor Extra XL de cabeza como la tuya, tío ¡Pesao! ¡Dios santo! ¡Qué plasta! ¡Joder! Me he dado con el pechito Ya, es que es difícil, ¿eh? Que son una persona experta ¡Qué pesao! Fargan, te voy a colgar, tío Cuando me pase el parkour Te vuelvo a llamar ¡Jajaja! ¡Qué fermo! ¡Felicidades, Braster! ¡No! ¡Fargan! Es la rata Fargan Rata top-pom Fargan, te estoy viendo apuntarme Pero solo porque Por apuntarte nada más, ¿eh? Este es muy difícil Sobre experto en parkour Ya llevo la mitad de la vida Ahora si me caigo Me muero Por su puta culpa No, no Pero no te vas a caer, Braster Todo va a salir bien Mira, vas a entrar aquí perfectamente ¡Vamos! ¡Qué buena, Braster! ¡Para buena tu mamá! ¡Ya lo tienes, tío! Esto... ¡Otra vez! ¡Otra vez! Soy una persona tan buena como yo Puede hacer esto Pero tú también Ya estamos liados ¡Qué pelma, Dios! ¡Ya está! ¡Ya lo tienes! ¡Ah, pero sí, ya está! ¡Ya lo tengo! ¡Ya está, Braster! ¡Claro! ¡Venga, reinicia y vete a la mierda! ¡Venga, vamos, Braster! ¡Qué pesado, Dios! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Un aplauso en el chat! ¡Qué pesado! ¡Corazones, corazones! ¡Corazones! ¡Hola, Braster! Te voy a hinchar a hostias, ¿eh? ¡Iuuh! Te caigo encima Me cago en tu vida Me cago en tu vida ¿Pero dónde vas? Pues abajo Donde está el punto Rata Topo ¡Alma de Dios! ¡Oh, los aviones, eh, Braster! Ojalá se pudieran conducir estos aviones Ojalá Para estrellártelo en la cabeza Ojalá 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 Es por las escaleras, eh, Braster No 14-11 Pero es que muere de un golpe No sé por qué ¡Tío! Está fugueado, tío Si no, no es normal Que muera de un golpe ¡Uy, estoy andando, Braster! Mira, coño Mira dónde me has tirado A la lección Vamos a pasarlo andando Venga ¡Oh! ¿Quién será capaz de pasar a Jace? ¡He vuelto! Lo acabo Acabo de saltar por el medio, eh Buena Y yo Yo estoy aquí Has intentado darme un puñetazo Pero lo que no sabes es esto ¡Mis puños de oro! Toma Oro Venga, sube, sube Sube, valiente Subimos al ring Ven aquí, valiente Vamos ¡Qué esquivada! ¡Qué valiente! Bueno, vamos a pasarnos esto Que tenemos la meta aquí Sí, venga Llevamos 32 minutos ¡Oh, respawn fail! Eh, vale, buena No lo entiendo, ¿vale? Vamos a ver esto A ver Supongo que se va cayendo aquí Vale, vale La esta está de arriba ¡Jodío! ¡Hiperespacio! ¡Bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué locura! Bueno Pero que el punto está allí Lejísimo Al laísimo está Al laísimo El punto, aunque parezca que no Está al laísimo Al laísimo Será esa plataforma enorme Que hay en el cielo, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? ¿Está arriba o abajo? Eh... Digo yo que está arriba Es como un coliseo, tú Ah, el coliseo romano Vale, eso Ah, pero si está facilito Está facilito ¡Ay! ¡Me pensaba que era una rampa! ¿Cómo? ¡Me pensaba que era una rampa, tío! ¿Cómo que te pensaba que era una rampa? Que el cielo Al haber nieve Me pensaba que era una rampa, tío ¿Qué? ¿Pero si es un círculo braster Y solo hay que entrar dentro? ¡No! ¡No, no, 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 no! Me pensaba yo que sí Pero hay un hueco dentro También ¿Qué va? Pero si entra... ¡Que no, que no, que no! ¡Que hay un hueco! ¡Que hay un hueco! ¡Que hay una rampa! ¡Que yo he pisado la rampa! ¡Que no, que no hay rampa! ¡Que yo me he colado para abajo! Era una rampa para... Pues yo he pisado una rampa, eh Y he entrado ¿Lo puedes ver? NF al final ¡Ay, Dios mío! Mira, mira, mira Me tiene loco Me tiene loco, tío De verdad ¡Qué carrera! ¡Qué carrera! Escucha Te debo ocho muertes, eh En la siguiente carrera NF después de esta carrera Espectacular Pero ha sido fallo mío, tío ¿Qué se siente? Escucha Prefiero hacerme un NF Por un fallo mío Que estés todo el rato Dando el por culo ¿Qué es lo que has dado Toda esta carrera? Tú el por culo pesado Se ha colado por abajo, tío Fargan Corazones Fargan ¿Ves el Discord? ¿Ves el Discord? Mira el Discord Mira lo que te va a pasar A ver, voy a verlo ¿Lo ves? A ver ¿Lo ves? A ver Pesado Ala, le he colgado ¡Qué pesado! ¡Dios mío! Todo el rato Todo el rato Matándome Yo le debía dos muertes Y digo, bueno Vamos a quedar en paz Pero cuando quedábamos en paz Me mataba dos veces otra vez La siguiente Os prometo que lo voy a hitear al máximo, eh Lo hiteo al máximo Que den por culo ya Es muy bien Prueba Es muy bien Que yo he hotèn al junto 기만